Hola, ya es viernes 26 de febrero de 2021, ya el último viernes, ya los últimos días de este mes corto. Y por cuarto viernes consecutivo, cuarto viernes consecutivo, es decir, todos los viernes de febrero, hay una caída en la aprobación del presidente López Obrador. Esto es el resultado del análisis del AMLO Tracking Poll que para el economista se realiza y se publica todos los días. Todos los días lo vemos, corroboramos con las noticias que van, que lo hace subir, que lo hace bajar. Estos datos los pueden ver todos los días en El Economista y hacemos esta participación todos los viernes para ver cuál es la evolución y el resumen semanal. En la semana bajó, el viernes previo, el 19 de febrero, el viernes tenía 58.4. Ya era, ya reportábamos una tendencia de tercer viernes seguido bajando. Bien, hoy pierde medio punto más, aparece con 57.9 hoy viernes 26 de febrero. Es el menor valor que ha tenido en el año, ¿no? O sea, el 31 de diciembre tuvo 58, el 30 había tenido 57.7, es decir, había subido el 31, pero desde ese 58% del 31 de diciembre nunca había bajado el 58%. Y esta es la primera vez hoy, precisamente hoy viernes, que baja del 58%, por una décima 57.9. Pero lo que importa es la tendencia. En lo que va del mes ha perdido casi tres puntos. Vamos a esperar el resumen mensual, ¿no? Para ver en qué segmentos es donde bajó y en qué segmentos subió. Pero por lo pronto esta tendencia es recurrente. En una semana, en una semana de muchos frentes abiertos, en una semana en donde, en términos de, en términos de, poder decir, políticos, la discusión sobre la reforma eléctrica, sobre la contrarreforma eléctrica, o el informe de la auditoría que se hace para atrás, ¿no? O algo que va entre, entre justicia y política, la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca, o la detención de Emma Coronel en Estados Unidos. Y en medio de todo esto, la crisis del coronavirus sigue, bajan las tendencias de, de muertos por coronavirus, pero el, no ha levantado la vacunación, no ha levantado todavía, o sea, ya hay vacunas, ya hay vacunas, pero no hay número suficiente, todavía no podemos decir que es masiva. O sea, no, no podemos decir, está todo ubicado en ciertos municipios y no en todos arrancó bien. Nomás hay que ver las escenas que se vieron en Ecatepec, los casos que se vieron en Ecatepec y en otros lados, ¿no? En Guanajuato, en otros lugares que, que vimos problemas con el arranque, pero ya hay, ¿no? Entonces son muchos temas, muchos temas abiertos, y la semana que entra yo creo que estará muy caliente el tema de, de, de que se acerque al 8 de marzo, ¿no? Y con las discusiones que hay sobre candidaturas o sobre posturas machistas, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a ver, por lo pronto, esta semana no fue una buena semana para la aprobación de López Obrador, no sé si para López Obrador, para la aprobación de López Obrador, porque por cuarto viernes consecutivo estamos reportando una baja en la aprobación. Nada más, el último viernes de enero, el 29, tenía 64, hoy tiene 57, 9. O sea, estamos hablando ya de diferenciales de más de dos puntos, entre dos y tres puntos. Gracias, Jorge Campos, con datos del AMLO Tracking Poll, que se realiza todos los días para El Economista, y que hacemos este resumen cada viernes. Gracias. 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 Gracias.